¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Os traigo hoy lo que espero que se convierta en una serie y sobre todo os va a encantar a los que seáis main Valkyria ¿Que no sois main Valkyria? No pasa nada, os vais a hacer main Valkyria después de este vídeo, hacedme caso ¿Os imagináis 5 Valkyrias en un equipo? Sería súper top Bueno, como muchos sabréis, Valkyria es uno de los personajes que a mí personalmente más me gustan y que sinceramente pienso que tiene un potencial brutal Como la jugáis en equipo, es completamente letal porque no vais a estar marcando a los enemigos, sino que vais a estar hablando y comunicando dónde están y eso pues... Es completamente letal, vaya Así que vamos a comenzar con esta serie que va a consistir en tan solo colocar las 3 cámaras que tiene Valkyria en los diferentes puntos del mapa Y a lo que me refiero es que os voy a enseñar a colocar 3 cámaras si defendemos en la planta baja 3 cámaras si defendemos en área abierta 3 cámaras si defendemos en la sala del consul o en la sala del despacho del director, como queráis llamarlo y 3 cámaras si defendemos en la zona de archivos y recepción Así que espero que este vídeo os ayude a no comeros el coco Simplemente pues colocáis las cámaras como las coloco yo en el vídeo y vais a tener la mejor información que podéis tener en cada partida Así que nada, vamos a poner camaritas Bueno ya estamos por aquí chicos Tenemos a nuestra Valkyria por supuesto Por cierto, antes de nada, si me veis haciendo cosas raras con el ratón que no os extrañe, es que me he cambiado la sensibilidad me la he puesto super baja para probar pues esta nueva sensibilidad a ver que tal Y bueno, si me veis fallar y eso, que no os extrañe, vale A lo mejor digo, voy a poner una cámara ahí y la pongo mal, vale Entonces nada, vamos a hacer un poquito de... Bueno, vamos a tener un poquito más bien de orden, ok Voy a empezar por la planta de abajo, que es la que se suele defender primero Luego nos iremos a la segunda, que es la siguiente que más se suele defender Luego la de recepción y luego la de área abierta, vale Un poquito en orden de cómo se suele defender para que lo tengáis también vosotros más ordenado, no Y nada, vamos a empezar, vale A ver, aquí, obviamente, las cámaras Tiene que haber una en garaje, porque es una zona donde se suele pusear, vale La otra zona que se suele pusear es servidores, obviamente Voy a intentar llamar también a las salas por su nombre para que os vayáis quedando con la idea Y luego pondremos otra cámara arriba para ayudar a los roamers y para cubrir las trampillas, ok Bueno, vamos a empezar con esta Esta es super mega clásica O sea, esta cámara es mega mega clásica pero sigue funcionando a la perfección Así que nada, según empecemos la partida pondremos una cámara ahí dentro, vale Nos cargamos el cristal del coche Si queréis romper también el resto para ver Pues perfecto Ok, y como veis, cuando ellos puseen por aquí No van a ver la cámara Está bastante oculta, se tienen que fijar La pasarán seguramente de largo Y con esta cámara, como podéis ver Tenemos ángulo, pues, de si entran por garaje De si están avanzando por garaje Y lo más importante, de si están piqueando Donde se suele piquear, ¿no? Detrás del furgón Que es donde se suele colocar la gente para piquear Desde aquí le vemos, como veis, el culillo y las piernas Y si están detrás de este carrito Que también suele ser una de las zonas para piquear, vale Pues también le vamos a ver con la cámara Así que esta sería la primera cámara que hay que colocar Vamos con la siguiente Que es la de servidores Que también es como súper mega clásica Vale, bueno, las de aquí abajo Al final están ya muy tralladas, ¿no? Porque son muy típicas Pero bueno, aquí en servidores Se pueden hacer varias formas Podéis colocar o bien una ahí O bien otra aquí O bien la podéis colocar también aquí Mi consejo es que la pongáis ahí, ¿vale? Esto, a ver Si por ejemplo defendéis aquí abajo Os encuentran la cámara y os ganan Y repetís Pues no la coloquéis en el mismo sitio, ¿vale? Por eso os digo que también la podéis colocar ahí O ahí Mi consejo es aquí Porque es donde mejor ángulo va a tener, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues colocarnos aquí Apuntar y tirar la cámara Justamente detrás de ese Bueno, de ese cacharro, ¿no? Como veis queda ahí oculta Y lo mejor de esta cámara Es que tiene ángulo, ¿vale? Hacia toda la sala, como estáis viendo Y yo a ella no la veo ¿Ok? Entonces si viene por aquí con el Thermite Lo típico que, por cierto, os voy a decir Bueno, no en este vídeo Pero en un futuro vídeo O igual ya lo he subido antes Porque no sé muy bien en qué orden llevo Pero bueno, os quiero enseñar una cosita Que es para tirar un C4 Y matar siempre al que está plantando Pero siempre, o sea, es que es bueno Es un truco Bueno, no sé Igual ya lo he subido Igual os estoy diciendo esto Y me decís Eh, Miguel, eso ya lo he subido Porque ya sabéis que Grabo los vídeos y luego los voy ordenando Pero bueno Si está aquí el Thermite Que es lo que nos conviene ahora, ¿vale? Vais que le vamos a ver Si hay alguien detrás de servidores por aquí piqueando También le vemos con la cámara O sea, es una cámara muy buena Y si no marcáis con ella Ya os digo que va a hacer mucho daño Además, cuando entre por aquí por túnel No la van a ver, ¿vale? Porque van a entrar piqueando así Y no van a fijarse en la cámara, ¿vale? Está súper camuflada Así que esa sería la segunda cámara Y vamos ya con la última Que ya os digo que la vamos a colocar en trampillas Esta requiere un poco más de trabajo Si tenéis algún cólera que tenga piñas de impacto O escopeta Os va a ayudar mucho, ¿vale? Y cuidado con esta cámara Porque la vamos a repetir un par de veces, ¿ok? Lo que vamos a hacer va a ser Tumbarnos aquí, ¿vale? Disparar con la digger Joder, sigo llevando silenciador con la pistola Me cago en la leche Me lo tengo que quitar, ¿vale? Nos vamos a cargar esto Nos vamos a cargar esto ¿Ok? Así También si queréis nos cargamos esto Si queréis Esto ya es un añadido También os podéis cargar un poquito esto ¿Vale? Para tener un poquito más de visión Y lo mismo con esto ¿Vale? Entonces cuando nos hayamos cargado todo esto Lo que vamos a hacer va a ser Tumbarnos y colocar la cámara En este riel negro ¿Vale? No lo pongáis al lado De hecho, fíjalo Si lo pongo al lado El riel nos va a quitar bastante visión No, bueno, el riel El palo ese de hierro, ¿no? Si lo colocamos en el palo de hierro Esa visión ya la ganamos ¿Qué conseguimos con esta cámara? Pues como podéis ver Tenemos ángulo A los que van a la trampilla A los que entran desde la zona De pasillo de mármol ¿Vale? Los que están ya por aquí Por área abierta paseando Y bueno, ya si nos ponemos Tres jardines ¿No? Pues podemos romper esto Y también tendríamos ángulo ¿Vale? A los que entran por la zona de cocina Porque desde aquí Les veríamos Si rompemos esto Pero bueno Tampoco creo que sea 100% necesario Con que tengáis la cámara aquí Y escuchéis Os va a sobrar ¿Vale? Y como veis Pues todo esto Luego también si queréis En plan ser también muy traijardines Podéis romper esto ¿Vale? Y también tendréis ángulo Bueno, un mayor ángulo A la zona de la trampilla Así que ahí lo tenéis Y como podéis apreciar La cámara también es Súper difícil de ver Súper difícil de encontrar Y cuanto más paredes Estas rompéis Más mosqueados van a estar Porque no van a saber Donde está la cámara ¿Vale? Fijaros que es que Por más que la busco Vamos, yo es que Directamente es que ni la veo Si os soy sincero Ah, mira Creo que es eso Sí O sea, imaginaros Vale, es que ni siquiera Yo la encuentro Y la apuesto Así que nada Esas son las tres cámaras De esta zona inferior Vamos a hablar Con la siguiente defensa Como bien hemos dicho Segunda planta Ahora, ¿vale? Estamos defendiendo El despacho del director Ok, banana y todo eso Y bueno, por cierto Estas estrategias Luego, claro Subiré las guías De cómo defender entre cinco Y a lo mejor Coloco otras cámaras ¿Vale? Estas cámaras Que os estoy enseñando Son cámaras Por así decirlo Estándar ¿Ok? Son para un juego normal Sin estrategias Y nada Simplemente cámaras Que os van a dar La información necesaria Para saber dónde están Los enemigos Y por dónde pusean Obviamente luego Yo que sé Que jugáis contra un equipo Que sabéis que os van a pusear Siempre por aquí Pues entonces Yo colocaría más cámaras Por esta zona Yo os estoy enseñando Un setup estándar ¿Vale? Para no pensar Y simplemente tener información O sea, una Valkiria Sencillita ¿Ok? Así que nada De todas formas Sirve para todo ¿Vale? Sirve para platino Sirve para diamante Sirve para oro Sirve para bronce Sirve para todo Bueno, vamos a empezar Obviamente Esta defensa Tenemos que vigilar Todo el juego grande Porque es súper importante Tenemos que vigilar Este pasillo a muerte Porque es donde más Leches se suelen dar ¿Ok? Y luego hay que vigilar Como no La zona de cuadrado Porque también es Bastante importante Así que vamos a ello Bueno, hay una cámara ¿Vale? Que es esta Que no va mal Chicos No va mal Pero cierto es que es muy visible ¿Ok? Pero bueno Es una que os quería decir Así de antemano Que es la primera Que se me viene a la cabeza Por lo mismo de antes Por si perdéis una defensa aquí Y os pillo a las cámaras Que os voy a enseñar ahora Que sepáis que también podéis colocar esta Es un poco mala ¿Vale? También podéis subirla ahí Que no va mal ¿Vale? Rompéis esto Y la colocáis ahí arriba Pero bueno Lo digo Esas son cámaras Por si De reserva ¿No? Digamos Vamos con las que yo colocaría De verdad Las que yo colocaría de verdad Son las siguientes Me vendrían por aquí A la zona de De main hall ¿No? Aquí hay Mil sitios Para colocar la cámara Mil, mil sitios Mi consejo principal Es que lo intentéis colocar En ese altavoz ¿Vale? Que más o menos Es a esa distancia ¿Vale? Porque queda bastante oculto Porque el altavoz ya es negro Y la cámara también ¿Que os pillan esa cámara? Pues lo que sea Algo de ese que Por ese cuarto Pues mira La podéis colocar en estas lámparas En cualquiera de estas lámparas También gana Muchísima ventaja La cámara ¿Vale? Como veis El ángulo es Brutal O sea Pero brutal Veis todo El main hall Al completo ¿Vale? Entonces ahí tenéis Esa cámara Que más no sé Si no os gusta Como ha caído en el altavoz Creo que si le pegáis un tiro Sí Cae Y la podéis coger En el rebote que ha hecho ¿Vale? Y ya os digo que la podéis colocar En cualquiera de las lámparas También Luego la segunda cámara Que yo colocaría Que también es Mega clásica Esta Súper, súper, súper típica Es la de este mueble ¿Vale? La colocamos ahí En el mueble Como veis queda prácticamente Invisible A todo lo que están puseando Y en cambio Ella ve las piernas De los que pasan ¿Vale? Y a su vez también cubre un poquito La puerta doble Y escaleras de mármol ¿Vale? Así que ahí tenéis Esta cámara Que también creo que es Buenísima Vaya Y por último Obviamente hay que cubrir La zona de apertura De termite Y demás Y esto es cuadrado Como ya muchos sabréis El truco de poner una cámara En las plantas Lo han Nerfeado Digamos ¿No? Porque antiguamente Se podían meter las cámaras En las plantas Ahora ya no Así que ahora mi consejo Es que las coloquéis Debajo de cualquiera De las barandillas ¿Vale? Que tenemos En cuadrado Porque debajo de las barandillas Cierto es Que si están aquí Es algo costoso de ver ¿Vale? Fijaros que estaba ahí camuflada Obviamente esta la ha puesto ahí Si la ponéis Yo que sé Debajo justo De las plantas Va a ser mejor Fijaros que aquí cuesta Y si estuviesen en esta zona Pues también sería difícil Lo dicho Si la colocáis por ejemplo Ahí va a ser mejor Pero bueno Lo he puesto ahí Para que veáis el ejemplo ¿Vale? Y como veis Ángulo a toda la zona De cuadrado Tanto la superior Como la inferior Quedaros con esta cámara Porque es bastante buena ¿Vale? Luego la repetiremos Seguramente en alguna De las defensas Y lo dicho Podéis mirar también Para atrás Para allá O sea Yo creo que está Bastante bastante bien Así que Segunda zona de defensa Con cámaras controladas Vamos ahora con la siguiente Bueno chicos Lo voy a hacer en la misma vida Porque ya que Te he podido recuperar las cámaras Así que bueno Las bombas están arriba Pero suponed obviamente Que estamos defendiendo Esta zona ¿Vale? La zona de Bueno De recepción De oficina Y de archivos ¿Dónde vamos a colocar aquí Las tres cámaras? Bien pues Una de ellas Va a ir de nuevo Obviamente A esta zona Voy a colocarlo en una de las lámparas Para que lo veáis Porque bueno Personalmente La zona de main hall También es una zona Que se suele pusear bastante Voy a colocar por ejemplo Ahí la cámara Es bastante vistosa Pero es que el ángulo que da Es una auténtica locura ¿Vale? Ahí la tenéis Pero yo os digo Que es que aquí en main hall Podéis tirar la cámara Donde queráis Porque queda camuflada En casi cualquier lado ¿Vale? Tenéis ese altavoz También que es bueno Este pedazo de cuadro Que también es bastante bueno Podéis colocarla también Ahí O sea Hay infinitos sitios ¿Vale? Entonces nada Lo he dicho Una cámara aquí Otra cámara Obviamente Va a ir Si estamos defendiendo ahí abajo A la zona de No de cuadra No perdón De área abierta ¿Ok? Porque por ahí es posible Que nos puse Realmente en cuadrado No vamos a colocar cámara Porque no creo que sea necesario Defendiendo archivos Porque muchas veces Pues se sabe Que van a pusear por ahí No necesitamos tampoco Una cámara 100% Yo colocaría de nuevo Esta ¿Vale? Que bueno Ya os la he enseñado Así que tampoco Nos vamos a matar en ello Colocaría esta ¿Ok? Y si no Colocaría la de cuadrado Que os he enseñado antes ¿Vale? Podéis elegir Donde vosotros penséis Si veis que usan mucho Thermite Y tal Pues colocar esta Porque lo más seguro Es que os pusen por aquí Que veis que es un equipo Que no usa Thermite Y que juega al oyolo Pues coged directamente La cámara de cuadrado ¿Vale? Esta Más de lo mismo ¿Vale? Volveríamos a romper todo Para ver Ya sabéis Bueno Lo que os he enseñado Hace un momento Ok Y luego Y luego Para acabar Chicos La última cámara Obviamente La tenemos que poner En la planta superior Bien Para jugar con C4 Desde abajo Perdón Madre mía Que me hago O bien Para evitar Cargueso El fuce El sledge El back Típico ¿Vale? Recordad que las bombas Están arriba Pero deberían estar abajo ¿Vale? Uy por aquí no es Por aquí Y nada Lo típico Que por aquí Vamos Yo personalmente Cuando ataco Oficinas y eso Yo entro siempre Por aquí arriba Generalmente Y rompo techos Que es lo típico Entonces aquí Más de lo mismo Podemos colocar la cámara En mil sitios ¿Vale? Pero Mi consejo Es que rompáis Esto Esto ¿Vale? Porque cualquier Valkiria estándar Haría así ¡Ey! ¡Ya está! Defendido No Esto es una mierda Esto lo pillan rapidísimo Mi consejo Romper los cristales De esto ¿Vale? Para que quede disimulado Porque si Porque vamos a meterlo Dentro de uno de estos armarios Obviamente si hay un armario Con cristales Y otro sin Pues van a sospechar Los enemigos Y nada Hacemos eso Rompemos los libros De la estantería superior Y aquí Vamos a meter Una de las cámaras A meter dentro No en el marco ¿Vale? No en el marco Dicho dentro Me cago en mis muertos A ver Ahí ¿Vale? Y una vez que dejemos Y la cámara como veis Está bastante camuflada Cierto es que se la puede ver Pero como podéis ver Es difícil Es bastante difícil Y ella Como no Tiene ángulo De toda esta zona ¿Vale? Obviamente si estáis defendiendo Aquí arriba Y queréis una cámara en punto También os la recomiendo A ver Todas las cámaras que os enseño Las podéis luego poner En los puntos que queráis ¿Vale? Pero yo os doy Ya os digo La regla estándar Y bueno Aquí podemos ver Si fucean Si no fucean Etcétera Etcétera Si suben con un sledge Si no La verdad es que es una cámara Ya os digo Bastante buena Y luego si queréis Más información Pues lo de siempre Podéis hacer aquí Un par de agujeros ¿Vale? Con la Con la deagle ¿Vale? Bueno Si no se me queda sin balas Hacéis por aquí un par de agujeros Y también podéis ver A través de ellos Así que nada Aquí tenéis también Esta cámara Además si está rumeando Alguien y se hace aquí Agujero ¿Vale? Para rotar Pues también con la cámara Te podéis ayudar ¿Vale? Y nada Vamos ahora ya con la última zona Que es la de área abierta Y bueno Vamos con las últimas cámaras A área abierta Que personalmente creo que son Las más chetadas Así que las podéis usar También en otros puntos Porque creo que están Bastante guays Pero hay una Que es la que más mola Pero probablemente Solo vale para área abierta ¿Ok? Por cierto Si veo que esta serie os mola Posiblemente también haga Algo así Con maestro Con frost Con mira ¿Vale? Yo creo que molaría bastante Hacer pues con agentes Que tengan este tipo de accesorios Hacer una guía De por mapa Vaya ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Bueno Si estamos defendiendo área abierta Obviamente necesitamos Una cámara en cuadrado Yo en este caso No la colocaría ahí Sino que la colocaría Más bien por este Por este lateral Porque creo Que os va a dar más info Entonces Tiráis ahí la cámara ¿Ok? Como veis Da toda la info de cuadrado Si la colocaseis ahí ¿Vale? Pues si pusean por esta zona No les vais a ver Y lo más seguro Es que pusean por aquí ¿No? Porque es donde está la bomba Así que Yo mi consejo Es que coloquéis la cámara ahí Que además Como el fondo es marrón Pues queda bastante camuflado Bueno Yo tengo la Valkyria Elite Que las cámaras son un poco más marrones Pero bueno Las de la Valkyria normal son negras Y también va a quedar Bastante camuflado Segunda cámara Que por cierto Tenéis que correr Para colocarla Porque si no La tercera no os va a dar tiempo Luego Lo de siempre Podéis usar el orden Que queráis de cámaras ¿Vale? Para cubrir esas trampillas Obviamente de la abierta Creo que esta cámara Es también súper vieja Yo la he usado Muchísimas veces Y va muy bien ¿Vale? La colocamos de nuevo En los hierros De la mesa Y como veis La cámara queda Pues Exquisitamente bien Bueno A ver Joder Justo le ha dado ahí El yuyazo Me cago en la leche ¿Vale? Ahí mejor ¿Vale? Como podéis ver Queda exquisitamente bien Veis toda esta trampilla Y veis Todo el pasillo Queda hacia cuadrado ¿Vale? El pasillo este diagonal Y La cámara De nuevo Súper mega Invisible Y ahora vamos con la última cámara Que colocaríamos Que por cierto Tenéis que tener mucho cuidado ¿Vale? Colocándola Porque es complicado Es una cámara difícil ¿Vale? Entonces os voy a explicar todo bien Para que no Tengáis ningún problema Según empiece la ronda Bueno Previamente Rompemos esto ¿Vale? Aún no podíamos salir Rompemos el cristal trasero Del coche ¿Ok? Y una vez hecho eso Nos pegamos aquí a la bandera A esta esquina Miramos a la farola Que hay aquí ¿Vale? ¿Veis la farolita? Pues la miramos Y veis que hay una especie De ventanas Pues la parte superior De la ventana Tenemos que apuntar a ella ¿Vale? Apuntar un poquito A la derecha Ahí Y tirar la cámara Y como veis Cae No sé si ha caído bien Es que ya os digo que es difícil Sí, perfecto Ha caído perfecta Cae dentro del coche Vale, esto Esta técnica es un poco Ya os digo Chunga Pero como veis La cámara cae perfecta Entonces repaso Rápido Para el que se haya perdido Para el que esté viendo el vídeo Mientras coloca la cámara Nos pegamos aquí ¿Vale? Miramos hacia la última farola Apuntamos a la farolita Miramos donde está Justamente la parte superior De la ventana ¿Vale? Miramos un poquito a la derecha Y tiramos cámara Y como veis Cae perfecta Dentro del coche ¿Y qué ángulo nos da? Pues fijaros Justamente a la puerta del lateral Y a la puerta Queda directamente Área abierta Una cámara Que realmente Os va a facilitar muchísimo El trabajo De saber quién hay fuera Y qué está haciendo fuera ¿Vale? Una cámara que por supuesto Es muy complicada De ver ¿Ok? Así que nada Ahí tenéis Bueno podéis Si os pillasen esta cámara Lo típico Me la pillan Que hago la siguiente ronda ¿Dónde la coloco? Igual que ya saben ¿Quién está en el coche? Pues nada Según empiece la ronda Yo saldría para la calle Y la tiraría para allá ¿Vale? Porque eso también funciona Bastante bien Y da un ángulo También bastante bueno ¿Ok? Así que nada Ahí tenéis los spots Espero que os haya encantado El vídeo chicos Y nos vemos como siempre Más guías Más de todo Suscribiros Dame un like Muchachos Chau Chau